Me electrocuté intentando una acrobacia muy extrema, me quería aventar una acrobacia super cool desde aquí arriba, pero cuando estaba intentando subir toqué unos cables que hicieron que me electrocutara y me resbalara. Estaba muy sacado de onda, no entendía que había pasado. Me resbalé y me raspe todo el brazo, pero me aguanté y subí a terminar el video. ¡Dios mío!